D6 presenta un tributo a los genios de la música. Si te gusta, apunta la placa. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró, me lo paró. El taxi, me lo paró. Ya está amaneciendo, el sol saliendo. Y amanezco al lado tuyo, bebé. Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué corazón, qué fue lo que pasó. Porque es que yo tengo el carro parque de la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció. Y que tenía un tatuaje que decía píselo. Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Y si fuera, conozco tu cara. Pero amanecí yo aquí en mi cama. Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos. Discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos. Nos mantenemos en esa pero nos amamos. No tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle, resolviendo mis problemas. Si es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos pueblos opuestos y por eso nos gustamos. ¿Qué le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Esta noche, noche en la casa sola, sola, sola. Travesura sin parar. Dime si conmigo qué hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y no está bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo qué hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y no está bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Hola, bebé.